Señor en las victorias, pero sobre todo en las derrotas, que es donde se ve que además de gran pelotari, Abel Barriola es un verdadero ejemplo de deportista. No solo por sus tres chapelas del manomanista, parejas y cuatro y medio, sino por sus otras siete finales. Abel Barriola anuncia su retirada tras el parejas, una decisión meditada desde finales de verano. Lo que quiero es dejar la pelota estando al 100% por respeto a mí mismo y por respeto a la afición a la pelota. No quiero llegar al día en el que no esté el 100% o no pueda jugar al 100% y dejándome el cuerpo y el alma en la cancha. Antes de que llegue ese momento, pues creo que es el momento idóneo de dejarlo. Tras casi dos décadas como profesional, no oculta cierto vértigo ante la nueva etapa que arrancará en su vida a partir del mes de abril. Dejar eso de un día para otro, de una semana para otra, porque así va a ser. De una semana para otra, pues te da un poco de respeto y te da un poco de miedo. Altuna será su último compañero en los frontones. El delantero estaba presente, al igual que otros pelotaris que le arropaban en su adiós. Pase lo que pase, Abel para mí siempre va a ser una persona especial y pues eso, que le quiero mucho y que jugaré muy a gusto con él. Y ha sido pues, no sé si el mejor o de los mejores estaderos, pero yo diría que sí el más completo de todos. El de Ibero le arrebató una chapela del 4,5 que tenía prácticamente ganada en 2006, con un apasionante 22-21 de los que crean escuela. Recuerdo especial para su familia y amigos, además de para quienes vibran con la pelota cada fin de semana. Me he sentido muy querido por la afición de la pelota. No tengo más que palabras de agradecimiento y tener seguro que me han hecho pasar las mejores tardes de mi vida. Ha habido históricamente y hoy en día también, deportistas extraordinarios que han dejado, dejan el pabellón de Leiza muy alto. Me hace especial ilusión poder ser uno de ellos, se lo agradezco a ellos. Ha habido muchos aizcolaris, arijasotzalles, ciclistas, por supuesto pelotaris. Para el recuerdo, aquella final entre los dos pelotaris de Leiza que se saldó con victoria del recientemente ganador del 4,5.